Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Parlamento Abierto. En la sesión de ayer de la Cámara de Diputados se aprobó con 437 votos en favor, es decir, por unanimidad, el dictamen que reforma el artículo 74 de la Constitución Política con el fin de impedir la presencia de partidas secretas en el presupuesto de egresos de la Federación. Pasó al Senado de la República. También con 406 votos en favor, uno en contra y una abstención, se avaló en lo general y en lo particular, el dictamen que reforma los artículos 4º y 123 de la Constitución con el fin de mejorar las políticas públicas en materia de salud preventiva. Pasó al Senado de la República. En más información, del día de ayer concluyó la primera edición de la Feria Internacional del Libro en la Cámara de Diputados. El presidente del Consejo Editorial, Ricardo de la Peña Marshall, del Partido Encuentro Social, afirmó que durante el evento que se llevó a cabo del 23 al 25 de abril en este recinto legislativo, se logró consolidar el sello cultural del Congreso de la Unión. El legislador agradeció el apoyo y entrega de todos los que participaron desde la organización de este proyecto, principalmente a la Secretaría General de la Cámara de Diputados, a los legisladores integrantes del Consejo Editorial y a las embajadas de Argentina, Bolivia y España, que fueron los países invitados de la feria. En otra información, la Comisión de Gobernación que preside la diputada Rocío Barrera Vadillo de Morena avaló siete dictámenes, entre ellos el dictamen con punto de acuerdo que exhorta al gobernador de Quintana Roo a presentar solicitud de declaratoria de emergencia por las afectaciones del sargazo a la economía estatal, el dictamen que reforma diversas disposiciones de las leyes orgánica de la Administración Pública Federal y General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, con el fin de establecer que será facultad de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano ejecutar y no sólo promover la construcción de obras de infraestructura y equipamiento para el desarrollo regional y urbano. Y en la sesión ordinaria de hoy correspondió a la ciudadana Perla Juliana Susha Bartolo Pineda ofrecer un mensaje en Mazateco ante el Pleno de la Cámara, esto en el marco de la celebración 2019 como Año Internacional de las Lenguas Indígenas. En él señaló que la casa y la familia es el único espacio de libertad y último reducto del derecho que tienen para que no se pierda su idioma, por lo que invitó a todos los pueblos indígenas de México a que hablen orgullosos sus idiomas, porque estos son portadores del conocimiento que a lo largo de la historia les ha permitido vivir, respetarse y cuidar la naturaleza. Para finalizar en la sesión ordinaria de este día y en el momento de elaborar este resumen de información, en el Pleno de la Cámara de Diputados se discute otorgar licencias para padres y madres trabajadoras con hijos diagnosticados con cáncer para ausentarse de sus labores durante la etapa crítica del tratamiento oncológico. Hasta aquí Parlamento Abierto, en nombre de todos los que colaboramos en la coordinación de comunicación social de la Cámara de Diputados, les deseamos un buen fin de semana. Muchas gracias, hasta el próximo lunes.